Ahora nacerán un poco más baixa. Venga aquí, aquí mira. Y esto sigue medrando, ¿eh? No, no, totalmente. Mira, ahora mismo que tú vienes para acá, tú no puedes avanzar, ¿eh? Es decir, va ahí cinco minutos. Esto está avanzando, pero... Pulsé mala. Pulsé mala. Mira, cada vez roberte antes. Cada vez roberte antes. Por aquí. Por ahí no va a ir. No. No, 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 no. Esa es mi vida.